Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio y bueno pues esta vez estamos aquí con Terraria Nuestra serie de Terraria que ya quería volver a grabar Bueno pues aquí seguimos con un nuevo episodio de Terraria Como ven la última vez nos quedamos aquí con nuestra casa Y estaba lloviendo, estaba lloviendo Ya se está haciendo un poco más de día Vamos a ver si se se veía en este lugar, no he cambiado nada Todo lo que haga lo voy a grabar Lo voy a grabar, vamos a matar este slime A ese slime con nuestro pico Y vamos a picar un poco por acá Vamos a hacer nuestra mina un poco Vamos a hacer nuestra pequeña mina por aquí Ok, 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 ok Este juego, como ven subí hace poco un video este Explicándoles que O sea subí un video de una página De una página donde dan juegos gratis Para Steam De esa página yo me saqué El Terraria gratis Solo jugando minijuegos, viendo videos Ahí hay un pájaro extraño, voy a matarlo Viendo videos, haciendo algunas ofertas como encuestas y así Y te van dando monedas Y te van dando monedas Este juego me lo conseguí a 1800 monedas Este Terraria 100% original Se la recomiendo la página Si quieren pasarse les voy a dejar el link en la descripción Igual después voy a hacer un video resumiendo más sobre esta página Como ven aquí está nuestro aldeano que ya se regeneró Uy No sé si ya podemos poner aquí nuestra casa Esta vivienda ya está ocupada Ok Ok, aquí como ven ya nuestra casa Bien Bien, perfecto Ya tenemos casita Ahora cuando nos maten vamos a reparecer aquí Eh, ok Ok Vamos a ver Porque creo que, bueno Eh, vamos a hacer unas antorchitas Eh, mesa, ok Aquí está Antorcha Ok, vamos a hacer unas antorchas con algo de baba Para explorar por acá Porque creo que había unos cofres Vamos a ver Las antorchas lo que me gusta es que alumbran todo por acá Eh, me gusta mucho Vamos a ver que tiene este cofre Flecha de madera y semillas Ok Aquí está mi arco Eh, este brazo que me lo dieron cuando mate a un zombie Eh, que es en mi otra partida Para cuando te estaba aprendiendo a jugar apenas Eh, también me lo habían dado Solo que después Ya cuando tenía muchas más cosas Y la partida donde estoy aprendiendo aún sigo jugando Eh, porque necesito saber muchas más cosas de este juego Que aún no me sé Ok Espero que no salga el bioma Como de la corrupción Porque ese bioma Eh, en el mundo donde yo jugué Me salió al principio Y es muy Muy frustrante Porque me rodeó ese bioma Y es muy extraño que te rodee Y a mí me rodeó Y ese bioma es el más difícil de todos Así que pues era muy difícil avanzar Y ahora pues la juego menos Porque es más difícil avanzar Y es algo desesperante Porque tienes que equiparte mejor Solo con lo que tienes en tu bioma Y ya no puedes ir a otros biomas Para conseguir más objetos No, conejo No te quería matar a ti Y bueno Pues es algo desesperante eso Eh, eh Me dieron una poción Eh, de rapidez Eh, después me la voy a tomar cuando La necesite Como ven aquí tengo unas pociones Para volver a mi casa rápidamente Eh, son muy eficientes También me las llevan en mi otra partida Y son muy eficientes Eso no sé qué te da Te da semillas No sé para qué Eh, eh Ok Cervatame What the fuck ¿Qué es eso? Umbrella Slim Vamos a matarlo Se me acabaron las flechas Ahí está Ok Extraño Nunca me había salido uno de esos Eh, supongo que salió Porque ahora mismo Está lloviendo Eh, no sé No sé dónde están las semillas Que me están dando Eh, supongo que son Las bellotas Aunque no sé No tengo idea De qué sea Pero vamos Vamos a seguir explorando A ver qué sale por ahí Ahí hay un mineral Bien Tenemos Lier Or Vamos a explorar por acá A ver si nos encontramos Por una cueva A ver si muero Por precipitarme tanto Bien, 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 bien Ok Tenemos cuchillos Para arrojar Vamos a poner una torcha por aquí Y otra por acá Eh, bien Tenemos catorce botellas Ah, tenemos pociones Bien Eh, sirve que las uso Nos vamos a poner por acá Por acá Tenemos Leag Bag Usted caerá más dentro Mientras Que la celebración De este Bien ¿Me la puedo equipar o no? No No, me la puedo equipar Eh, supongo que se equipa Por acá Eh, me la voy a poner A ver qué pasa Ah, ok Parece que eso es todo En este combo Bien Vamos a buscar más material Eh, aquí En este juego Hay demasiado material Eh, se los digo Porque Son Muchísimos picos Los que hay Y yo no conseguí Ni Ni Un octavo De todos los materiales No Conseguí muy 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 pocos La verdad que Eh, en mi partida No estoy muy avanzado En mi partida En la otra partida Donde Apenas aprendo a jugar Que no la grabé Por cierto Porque quería aprender Un poquito más Antes de jugar Porque no quería Eh Hacer puros files Puros files everywhere En la serie De Terraria Eh Y bueno pues Si alguna vez Quieren jugar Eh, me lo dicen Eh Podemos jugar Aquí En Steam Mi Steam Es super recalc Los que no saben Eh Eh Podemos grabar También Si quieren Podemos hacer Una serie De Terraria Que Estuve buscando Con quien Hacer una serie Solo que No encontré Porque No tenían Terraria Eh Original O así Y bueno pues No conseguí Con quien grabar Y bueno pues Ahora no estoy muy preocupado Por irme muy lejos Ya que tengo Las dos posiciones De regresar a casa Así que voy a intentar De Explorar todo Eh Lo que Lo que pueda Ok Ya estamos entrando La escena de Nevada Ya se oye Una pequeña Música tétrica Aunque estoy feliz Porque no es la zona De corrupción O otra zona Que también ya Hay 50% De probabilidad De que salga No No recuerdo Su nombre Pero es la que A mi me salió De hecho En vez de la de corrupción Pero que es Es más difícil De hecho Que la corrupción Así que Imagínense El sufrimiento Por el que estaba pasando Vamos a agarrar Un poco de madera De aquí Porque es una madera Diferente Ok Bellota Boreal Wood Se llama Bien Eh No voy a intentar No hacer los videos Tan largos Porque Eh Si no se Pueden hacer Un poco aburridos Y además Este Pues No Nunca me ha gustado Eh Y si alguien Pues ya llegó a esta parte Que lo comente Ok Vamos a Ok 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 Una Antorcha 5 Bien Vamos a agarrar Este cofre Moneda de plata Vamos a matar Este slide Bien Voy a explorar Lo más posible Porque puedo Volver a casa Rápidamente Eh Voy a intentar Agarrar Lo más que pueda Por aquí Eh Nieve Bien Se pueden hacer Bolas de nieve Con la nieve Es lo que estuve viendo Eh Así que vamos a agarrar Un poco de nieve Tengo 25 Un poco más Un poco más Bien Con eso Eh Vamos a seguir Explorando Un poco más Parece que ya se está Haciendo de noche Porque se está poniendo Violeta esto Este bioma Nunca lo había Explorado Porque Como les dije Me rodeaba La zona Eh De De corrupción Pero la otra Que no recuerdo Muy bien Su nombre Aunque Este El bioma Donde yo aparecía Era El de El de bosque El normal El que casi siempre Aparece a todos Y si alguien Aparece en la zona De corrupción La verdad es que Ahora si Sería el sufrimiento Total Y yo borraría Ese mundo Cada vez se pone Más de noche Y cada vez Me da más miedo Bien Creo que Ok Dios mío Oh Dios mío Parece que la zona De corrupción Está adelante Es esa que Que ven Esos cubitos rojos Esos de por ahí Esos cubitos rojos Es la zona de corrupción Se comienza a oír La música de corrupción Y ya me dio miedo Joder Bueno creo que Hasta aquí Lo voy a dejar Esta vez Eh Ya hemos encontrado Algunos Minerales En cofres Hemos estado Explorando Algunas cuevas Eh Hasta aquí lo dejo Porque no creo que Iba a ser muy largo Como ven Aquí tenemos Botellas Lingotes Que siguen Para hacer otro tipo De picos Y armas Armaduras también Eh Voy a ver Si puedo hacerme Una armadura Eh Ya puedo hacerme Una borales Wood Eh Ya puedo hacerme El casco Me voy a hacer Ok Me voy a hacer Me voy a hacer La camisa El casco Ok Perfecto Y me voy a hacer Ok Ok Creo que eso es todo Lo que me puedo hacer Por ahora Me lo voy a equipar Y hasta aquí se acaba El capítulo De hoy Bien Ahí lo pongo Y Aquí Ok Ok Hasta aquí lo dejo Supongo que les haya gustado Como ven Ya Ya pasó el día de hoy Ya está siendo de noche Y hasta aquí lo vamos a dejar Y bueno pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Like Comentar Si llegaron hasta esta parte Digan Woo Llegué hasta esta parte Y bueno pues Hasta la próxima Adiós Chau